La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha denunciado este martes la suciedad y la falta de mantenimiento en las playas de la ciudad. Además, ha reclamado el aumento del servicio de recogida de basuras en los paseos marítimos, especialmente durante los fines de semana, más efectivos de limpieza, así como duplicar la profundidad del cribado de la arena. Gámez ha criticado que en pleno verano el equipo de gobierno se muestre insensible e incapaz de abordar el gran problema cívico y medioambiental que tiene nuestra ciudad, como es la limpieza. Si señalamos que el disfrute de la playa va desde el paseo marítimo hasta el agua, en los paseos marítimos hace falta mayor servicio de recogida y de limpieza, muy especialmente los fines de semana, que es cuando se congregan más personas. La líder del PSOE malagueño, que ha visitado el paseo marítimo, Antonio Machado, ha subrayado que más allá de la falta de compromiso cívico de algunos ciudadanos, los servicios de limpieza se encuentran en esta época desbordados, llegando en ocasiones a trabajar en la playa los equipos técnicos y humanos de las mismas barriadas, abandonando la atención a estas. Gámez ha puesto como ejemplo la situación que tuvo lugar la pasada noche de San Juan, cuando el servicio de limpieza para la recogida a la mañana siguiente no se hizo contratando más personas, sino que se hizo eliminando la limpieza de los barrios, algo que pone de manifiesto los insuficientes recursos de los que dispone la ciudad. Sencillamente hay pocos servicios de recogida, de basura y de limpieza en los pasos marítimos. Es más, cuando se hace, se hace muchas veces en detrimento con los mismos equipos materiales y humanos de las distintas barriadas y por lo tanto servicios que mandan aquí, servicios que desaparecen de donde habitualmente lo prestan sus trabajadores. Respecto a la arena, la portavoz socialista ha pedido un cribado más frecuente y más profundo, pasando de los 15 centímetros actuales a los 30 centímetros, para así evitar accidentes ocasionados por objetos cortantes que quedan enterrados. Por último, la portavoz ha centrado su denuncia en el estado del agua, ya que sigue siendo habitual la presencia de natas o de aceites en zonas cercanas a la orilla. Respecto a este problema, ha propuesto abordarlo con la utilización inmediata de los denominados barcos quitanatas, que han retrasado más de 15 días su aparición en las playas malagueñas y que a pesar de ser siete en total, solo cuatro se encuentran en funcionamiento. Si nos vamos al agua, ahí es donde ya nos llevamos las manos a la cabeza, literalmente, porque sigue siendo tremendamente habitual la presencia de natas y de restos de aceites en el agua de baño, en la primera línea de baño de nuestras playas. Abordar este problema de la limpieza del agua desde dos puntos de vista. Esa es uno inmediato que la utilización de los barcos quitanatas. Una vez que existen, hay que abordarlo y eliminarlas y quitarlas. Además, el PSOE ha propuesto una auditoría seria del estado de las depuradoras de las estaciones de bombeo y de su funcionamiento, para así poder llegar a la clave del problema y así comprobar si es que se vierte lo que no está limpio o si existen fugas cerca de la línea de baño. Por lo tanto, queremos una auditoría seria del funcionamiento de las estaciones de bombeo y de la depuradora de Málaga, para analizar dónde está verdaderamente la clave del problema y las estaciones de bombeo que sabemos que tienen serios problemas de funcionamiento.